Festival antirrepresivo en Casasco Este sábado 26 los esperamos a todos a partir de las 14 horas en el barrio Casasco de Moreno Para repudiar la represión y las causas armadas que sufrimos en el barrio Exigimos Libertad ya a Nicolás Lemos César Gómez Eduardo Irigoitia Marcelo Colombo Absolución ya a Karina Levisamón Perseguida en Moreno por echar del barrio a los narcos junto a sus vecinos Perseguida en Moreno por echar del barrio a los narcos junto a sus vecinos Tocan y luchan junto a nosotros Anarcumbia tira piedra Abelardo Martín Tatu Carreta Los invitamos a todos a repudiar el accionar de la policía en Casasco y en todos los barrios Basta de represión y persecución al pueblo trabajador que resiste y lucha Basta de represión y persecución al pueblo trabajador que resiste y lucha Basta de represión y persecución al pueblo trabajador que resiste y lucha